El expresidente Leónel Fernández criticó este lunes que en lugar de producirse este domingo un traspaso de mando con la juramentación de un nuevo mandatario en Haití, lo que prevalece es un escenario de fracaso electoral, vacío de poder, colapso institucional y crisis de gobernabilidad. A través de un artículo de opinión titulado Haití, fracaso electoral y crisis de gobernabilidad, Fernández analizó los principales hechos que devinieron en una crisis de índole electoral, donde hasta los observadores internacionales denunciaron que hubo irregularidades en los comicios que dieron al traste con el aplazamiento de la segunda vuelta para elegir al nuevo presidente del vecino país. Indicó que dicha situación impidió a Michel Martellí entregar la presidencia de Haití a un nuevo gobernante electo de forma democrática. Agregó que la falta de una ley electoral y de un organismo de comicios permanente en otra razón que ha contribuido a la crisis política y de gobernabilidad que vive el vecino país.